Asistimos a la 27ª edición del Centollo Larpeiro, esta cofradía que, bueno, te pones a pensar 27 años ya, son muchos años haciendo cosas muy bonitas. Cada año cambia, hacen cosas diferentes, vienen nuevos cofrades y entidades también de otros aspectos, sobre todo de la gastronomía y, por supuesto, también los gobernantes de esta ciudad de Ogrove, tan linda, tan bonita. Y aquí os voy a contar del paraíso del marisco. Estos días vamos a estar durante todo el fin de semana y vamos a tener una vivencia con la cofradía de muchas otras ciudades que vienen cada una. Pues uno os traerá su aceite, otro el salmorejo, en fin, son muchos y vamos a conocerlo, otros ya lo conocemos, vamos a estar estos días aquí. Así que ya os contaremos cómo transcurra este capítulo de la cofradía que está presidida por Víctor Otero, que nos va a llevar a esos lugares. Entonces, vamos, algunos ya los conocemos, otros vamos a conocer siempre de su mano, de la mano de Víctor, porque es una persona entrañable y que siempre nos recibe con ese cariño y lo hace tan de corazón que vive su tierra y quiere también aportar eso a todos los demás. Así que, si nos seguís estos días, aquí vamos a estar retransmitiendo para vosotros desde Ogrove. Entrevistamos a don Víctor Otero, presidente de esta cofradía que lleva ya muchos años. Son ya, bueno, pues hoy se celebra ya el 27ª edición de la cofradía del Centollo Larpeiro y que hoy es el día de la bienvenida a los cofrades y a muchas otras entidades del sector de gastronomía, que no solamente es darle esa popularidad que ya la tiene a la gastronomía, sino también a conocer la ciudad de la mano de un gran guía que va a ser él. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpadme que no tengo ya voz. Es verdad, eso que hagamos de empezar, pero es que no paras y son muchas las personas que vienen este año que ya me gustaría que me hicieras una introducción de las novedades que vamos a ver este año. Bueno, pues efectivamente este año hemos hecho unos cambios. Siempre se ha arriesgado a hacer cambios cuando tienes un programa que más o menos funciona, pero creímos que había que dar un paso adelante en los encuentros de cofradías y era el de interactuar, que los cofrades de otros lugares interactuaran con los locales del pueblo, con la gente del pueblo y hemos desarrollado una cosa que se llama la ruta centoleira de Ogrove. Entonces ahí, con unos locales que colaboran con la cofradía, hemos establecido una ruta para que todas las personas que quieran hacerla, pues vayan sellando, vayan yendo, consumiendo en esos locales y les van sellando su paso por cada uno de los establecimientos que están adheridos al programa. Todos aquellos que completen la ruta, son 14 locales este año, todos lo que lo consigan, les vamos a entregar un carnet de centoleiro distinguido, que ya es vitalicio para siempre y también les vamos a dar una insignia especial para poner en las capas de centoleiro distinguido del grove. Bueno, con eso, bueno, pues lo que buscamos un poco es interactuar, pero también fidelizar a los amigos que vienen para tratarlos lo mejor posible y como hacemos nosotros aquí, se trata de que vengan, que estén a gusto, que lo pasen bien y sobre todo que quieran volver el año que viene, ¿no? Y si pueden, claro, evidentemente. Bueno, la verdad que siempre destaca, que me encanta, que no solamente la gastronomía, que sí que es un arte y que hay potencial, pero ya vosotros tenéis vuestros productos que tenemos aquí, las edades del marisco, pero también conocer la ciudad, conocer su gente, un poquito nos llevamos ese concepto de haber hecho algo cultural. Efectivamente. Nosotros todos los años realizamos el domingo por la mañana un apartado cultural y divulgativo. Estos años hemos visitado el Museo de Salazón y de la Pesca del grove, hemos visitado la toja de mano de un historiador, Frank Meis, que es una persona extraordinaria que colabora con nosotros todos los años y ha llevado a los cofrades de diferentes lugares a explicarles, estuvimos en la Siradella, a explicarles el pasado del grove. El año pasado tuvimos un paseo por aquí, por el pueblo del grove, pero viendo cómo era el grove hace 100 años. Es decir, un poco viendo dónde estamos y qué es lo que había en el grove hace 100 años, por ejemplo. Este año hemos hecho un cambio para que Frank descanse, porque el hombre no para, y lo que vamos a hacer este año es introducir, vamos a hacer un concierto aquí en esta misma carpa, el domingo por la mañana, de acceso libre para que todo el mundo pueda venir, un concierto de acordeones. Y también el profesor Carro, de la Universidad de Santiago, nos va a impartir una conferencia magistral que se titula ¿Qué comían los habitantes del grove hace 2.000 años? Creo que va a ser muy interesante, muy interesante. Nos queda mucho camino por andar, acabamos casi de llegar, y mañana nos seguirá contando las capitulaciones, a quién se homeneja, los diplomas que se otorgan, y que todo, todo, todo está muy bien pensado, muy bien organizado, y ya lo hemos vivido en una ocasión, y nos quedamos siempre maravillados. Bueno, así que vamos a seguiros, y bueno, en este día es la bienvenida a todo el mundo, ¿no? Pues muchas gracias, bienvenidos a todos, y espero que lo paséis bien. Enhorabuena por su labor y su trabajo, por destacar a Ogrove. Muchas gracias. 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 Ogrove. Gracias. 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 Ogrove. Es una referencia para todos los que nos gusta este mundillo de la enogastronomía, ¿verdad? Y confraternizar y hacerte amiguetes y todo este tipo de cosas. Y además conocer el lugar de manos de Víctor, que nos va a enseñar los mejores sitios y vamos a conocer gente fantástica. El presidente de la confradía, Víctor Otero, es una persona entrañable. Él y su esposa y Pilar son. Yo soy embajador para el mundo mundial del centollo, que me hicieron hace cuatro años y procuro venir todos los años si puedo, a pesar de las distancias. Vosotros venís de más lejos, la verdad, que tenéis más méritos, pero bueno, así todo, y de la lluvia y de tal, pero hay que venirse. Esto no se lo puede uno perder, sobre todo vosotros. ¿Cómo le gusta a usted comerse el centollo? Con la centolla, ¿cómo le gusta? Bueno, primero con las manos, eso no hay que darle vueltas, porque no se puede comer de otra manera. Pues normalmente el cocido es el que no falla. Con albariño, un poquito hay gente que le chupo con albariño. Claro, claro, claro. Que el asunto de personal. No, 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 con albariño, con albariño, claro, de la tierra de Cambados, de aquí al lado, el vino, claro, fenomenal. Hola, pues nos vamos a ver estos días, ¿no? Si Dios quiere, claro, nos veremos. De verdad, embajador. Hola. El centollo. Claro, ¿qué vino? Ahí estamos. Elena. Venga. Foto. Entrevistamos a don Miguel Delfín, que es también el presidente de la cofradía del Salmorejo, ahí en Córdoba. Salmorejo, Córdoba. Es único, además, ¿eh? Es único. Vaya rico que tenéis ahí esos flamenquines que me encantan también. Y Salmorejo, ¿eh? Hay muy buenas cosas en Córdoba. Yo creo que lo único malo que hay en Córdoba soy yo, pero aparte de eso, pero aparte de eso, todo de maravilla. ¿Cómo se hace su cofradía? Pues la cofradía somos cuatrocientos y pico cofrades y tenemos cuarenta y tantos, cuarenta y cuatro cofrades de honor, cuarenta y cuatro embajadores y cuatrocientos y pico cofrades, ¿no? Tenemos diez años de vida. ¿Cuánto vida de hacéis dentro de hacéis? Pues lo que intentamos y el objetivo es promocionar Córdoba a través de la gastronomía y hemos elegido el plato estrella que es el Salmorejo cordobés. ¿Y en qué época ha sido nuestro encuentro? Eh... La verdad es que no hemos hecho todavía un encuentro, no. Hemos hecho un encuentro de hace dos años de todas las cofradías europeas, pero nosotros lo que hacemos es investiduras. Hacemos unas seis investiduras al año. Hay un cofrade de honor, un embajador y luego siete u ocho nuevos cofrades, ¿no? Y hay unas fiestas y eso es lo que hacemos. Capítulos y fiestas todavía no lo hemos hecho. Lo haremos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Enhorabuena, gracias por atendernos. Pues nada, gracias a vosotros y enhorabuena por tener una tierra tan bonita, ¿eh? Y tan... Estamos cerquita, ¿eh? Córdoba y Marbella estamos cerca. Ah, que eres de Marbella. Ah, entonces mejor todavía. No estamos muy cerca. Ah, muy cerquita, pues entonces conocerás Córdoba, claro, como es natural. Gracias. A vosotros, ¿eh?